¿Van a ser papis, chicos? Yo ya soy papi. No, ya tengo tres varones. Tiene tres varones, sí. ¿De qué edades son los chicos? 22, gigante, estudia periodismo. ¿Ah, sí? 19, estudia abogacía. Y nueve. Y nueve años, Bauti, el más chiquitín. Ah, el chiquito se me acuerdo, sí, de bebé. Bueno, y nosotros, bueno, recién empezamos. ¿Cómo? ¿Hace un año? ¿Hace que se casaron? Y un año cumplimos hace un mes. Así que el año que viene. El año que viene. Sigan muy enamorados, me imagino, ¿no? Ay, rey. Sí, la verdad que muy bien. Qué bien, qué bien. Somos muy compañeros, nos entendemos. Por eso, cuando surgió este rumor de... ¿Cómo ha cambiado tu vida, Jessica? Mucho. Qué fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Sí, la verdad que mucho. ¿Cómo fue que se conocieron? Que no me acuerdo. En una entrevista yo estaba trabajando para Chiche. Ah, sí. En Canal 9. Y, bueno, en una entrevista que le fui a hacer al señor. Le fui a hacer tres entrevistas. En diferentes años. Y el primer año, nada, buena onda, pero no pasó nada. Y después nos empezamos a cruzar. La segunda, no, está bueno. Bueno, ahí nos empezamos a cruzar más seguido. ¿Y a usted le gustó de entrar? Intercambiamos teléfonos. Era una mujer hermosa. Sí, yo te digo que sí. Sí, que sí. ¿Vos te diste cuenta? Cuando nos casamos vimos el video, hice un reconto del video de la producción de desde cuando nos conocimos, todas las notas de la televisión. Bueno, fue un casamiento muy mediático. Pero veíamos la primera nota, que la verdad no había pasado absolutamente nada. Pero ya las miradas, sí. Y el tono y la voz de ella, me parece que ella primero. Pero fue en la última entrevista donde nació el amor, que estábamos en el teatro justamente, que ahora estoy haciendo el espectáculo. Qué feo que diga lo que voy a decir, pero la voy a decir, Mirta. Usted dice que hay que decir la verdad. ¿Seguro? ¿Qué hay que decir la verdad? Fue ella la que me encaró. No, mentira. ¿Cómo fue así? No, no fue así. ¿Cómo fue así? No, eso fue lo último. ¿Qué hay que decir la verdad? Pero no, no fue así. ¿Cómo lo último? Y cuando me enteré que ella se habló. Se me hacía la mía o entró por la mitad. O estaba en pareja. Entonces, cuando terminó su relación, ahí justo nos encontramos al tiempito. Y él me dijo, yo no te voy a ir más a almorzar, sino a cenar. Hace dos años, no sé cuándo. Y ahí fue cuando ella me dijo, yo te invito a comer. Ponle día. Así fue la cosa. Yo sabía que había sido así. ¿Usted tiene una buena relación con sus hijos? Sí, excelente. Con los tres. Con los tres, ¿no? Con los tres, con los tres. La verdad que sí. ¿Tenemos que ir a una pausa? Bueno, ¿cómo querida? Que nos cuidamos las mascotas. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno.